cuando se trata de puertas y ventanas para tu hogar o negocio emmanuel puertas y ventanas es la solución con instalaciones ventas y reparaciones de puertas ventanas screens clóset cortinas de baños espejos y cristales también persianas doble a alacenas en aluminio y cristal correderas y mucho más estamos ubicados en los botados de llamas a sector la villa próximo al parque para más informaciones ya menos a los teléfonos en pantalla muy buenas tardes mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo señores con informaciones importantes como este costumbre hoy estaremos hablando sobre un aviso que puse o puso hace varios minutos la administradora de sus siglos sociales también quiero que sepan que vamos a hablar del bono gas y también con respecto al pago y otro detalle en el censo también en 10 minutos lo vamos a hacer antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito en este canal pues hágalo ahora tiene la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y también de la me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar equivocado sin más preámbulo vamos a comenzar con el censo primero quiero que sepan que ya están llamando pero lo dijimos anteriormente esta mañana verdad con respecto al censo pero además quiero que sepan que según a las personas que han estado llamando al parecer lo están haciendo por provincia y a esas personas le están diciendo que mañana miércoles 26 inicia los cursillos cosa que yo veo muy prematura porque yo no creo a menos que haya un manejo político por ahí no creo que que se pueda iniciar mañana porque son demasiadas personas y estamos en uno grupo por ahí de whatsapp con respecto al tema del censo y nos hemos dado cuenta que a la mayoría de las personas que se inscribieron oigan bien las mayorías de las personas que se inscribieron en la plataforma de reclutamiento no lo han llamado y entonces yo me pregunto yo me pregunto si no lo han llamado y están llamando a otras a otras personas es porque hay un manejo político y solamente usaron la plataforma para llenar un vacío para que sepan eso entonces bueno les recuerdo que estamos hablando de ese tema por tendencia en ctv a las nueve de la noche estamos haciendo transmisiones en directo por otro lado quiero que sepan que el bono escolar para los beneficiarios del programa supérate el bono escolar ya está disponible les recuerdo que en el mes pasado no lo pusieron es posible que hayan dos pagos del bono escolar así que les exhortamos a todos los beneficiarios del programa supérate que cobran el bono escolar que se verifiquen en la plataforma de ades en línea o lo o lo que no hayan cobrado y que son beneficiarios que pregunten o no que pregunten que le diga al con la del mira pásame el bono tengo bono escolar que lo pusieron porque no pusieron para que sepan eso entonces quiero que sepan una cosa con respecto a ese bono las personas que ya cobraron es posible que no sepan del bono escolar que lo pusieron entonces si no cobrar y ustedes son beneficiarios vuelve le digo pásamelo por el bono ahora dígale me entiende y también también le quiero recordar que tenemos metas cuál es la meta cuando vayamos a los comercios a cobrar tenemos que pedir nuestro voucher me entiende porque si nos engaña no nos están robando si nosotros nos descuidamos porque es un voucher y nos engañan ellos no nos están engañando es un descuido de nosotros así que pidan su voucher y asegúrese que ya que dé el monto por el cual te está comprando así que ya ustedes saben otra información que tenemos con respecto al programa superate y es que ya no están no han estado reportando que a muchos beneficiarios que han estado cobrando normalmente todavía no haya salido la compra le quiero recordar que siempre cada mes no a todos se lo ponen junto yo le les soltamos que no se desesperen si no pudieron cobrar hoy vayan mañana mañana a cobrar porque está estamos a tiempo comprende vayan mañana también hay un aviso que lo puso la administradora de sus siglos sociales hace unos minutos minutos y nosotros por acá se lo estaremos pasando mírenlo por acá señor vamos a ver de qué se trata este aviso dice a desinforma le informa que en los próximos días iniciando el lunes 24 de octubre o sea ya el 24 de octubre fue el día de ayer se hará un levantamiento técnico a comentar los primeros seleccionados aleatoriamente el personal estará debidamente identificado al momento de recibir la visita pueden validar llamando a nuestra oficina al 809-565-0009 extensión 22 24 O al celular 809-480-4320. Eso yo lo veo muy bien. Entonces quiere decir que Hades en línea va a comenzar a hacer su trabajo. Claro, es así. La administradora de subsidios sociales debería, oigan lo que le voy a decir. Entonces debería tirarse a los comercios que son, que venden con la tarjeta. Lo mismo día de pago del programa Súperate. ¿Me entiendes? Deberían tirarse para ver cómo ellos se están manejando. Para ver los precios, porque nosotros hemos recibido muchísimas informaciones. Que muchos comercios suben los precios. Los días que comienzan los pagos del programa Súperate. Y otra cosa, que lo he visto en muchísimos lugares. Y que yo no estoy de acuerdo. En mucho comercio, cuando los beneficiarios están comprando con la cédula, que ya le están pagando, que están pagando. Hemos visto que están facturando. Hemos visto que en el momento de que están facturando, se paran de facturarle a un beneficiario para venderle a una persona que viene a comprar con dinero en efectivo. Y yo me pregunto. ¿Acaso ese dinero no es dinero? El dinero de los beneficiarios no es dinero. Yo me pregunto eso. Eso está mal. Cada quien tiene que hacer su fila igualita. No importa que sea en efectivo o que sea con tarjeta. Porque eso es dinero. Y es dinero más seguro que el dinero en efectivo. Porque ese dinero, con la tarjeta, va directamente guardado al banco. Y nadie se lo va a robar. Sin embargo, usted con dinero en efectivo en su casa, se lo roban. O lo hasta la canta. Usted lo sabe que es así. ¿Comprendo? Así que les exhortamos a esos colmaderos que se pongan la pila. Que sepan que nosotros tenemos un hoja abierto, observándolo. Así que ya ustedes saben, señores. Para mí fue un placer. Y nos vemos más tarde. Si te gusta lucir bien a la moda con marcas reconocidas de alta calidad, dirígete a la tienda Danny Fashion, con más de 19 años en el mercado. Somos representantes de marcas exclusivas. Como Anthony Morato, Calvin Klein, Blue Country, Adidas y mucho más. Con dos sucursales. Una en Llamasá, en la calle María Matilde Esteve, al lado de la iglesia católica, con el teléfono en pantalla. Y la otra en Uruel, en la Bienvenido Creales, número 16, Plaza Aura. Danny Fashion, marcando las diferencias en el vestir de oro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!